Ay Ay mi Gabán, ay mi Gabán, ay mi Gabán, pobrecito a mi garzón, pobrecito a mi garzón, que le secaron los caños después de la inundación, después de la inundación, voy preguntando por él, y nadie me da razón, y nadie me da razón, si se murió mi Gabán, te olvidaré del control, porque según la leyenda, este fue su fundador, del coro popuyanguero donde se inspira el cantor, donde se inspira el cantor, yo pienso que en mi Gabán, lo enterraron sin cajón, y que la garza morena, no le rezo una oración, que Dios lo saque de pena y le conceda el perdón. Música Música Ay mi Gabán, ay mi Gabán, ay mi Gabán, si se murió mi garzón, si se murió mi garzón, Voy a matar a enseñar, mi caballo Rusiandón Mi caballo Rusiandón, para buscarlo en el meta, en Casanare y Rondón, en llanos de Venezuela y en Arauca Vibrador Y en Arauca Vibrador, si no aparece el Gabán, queda de luto el botón, si oirá llantos del estero, al compás de mi canción, y el cuatro consolará, al capacho juguetón, y mi garganta coplera se irá quedando sin vos Se irá quedando sin vos, ahora voy a despedirme, con la sola condición, que si miran mi Gabán, me le digan por favor, que venga a cerrar el llanto de mi pecho trovador, y que lo sigo esperando para cantarle mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!